Bienvenidos. En este video, aprenderás a identificar el valor de una resistencia usando los códigos de colores, ya que es un conocimiento esencial para cualquier aficionado a la electrónica y futuras reparaciones. Conviértete en un experto en resistencias. Sin más que decir, comencemos. Hoy veremos un poco de electrónica básica como las resistencias. Las resistencias son componentes clave en los circuitos electrónicos. Pero, ¿cómo sabemos el valor de una resistencia? Bueno, aquí es donde entran en juego los códigos de colores. Cada resistencia tiene una serie de bandas de colores que nos indican su valor en ohmios, y se leen de izquierda a derecha. Estas bandas representan números específicos que, combinados, nos dan el valor total de la resistencia. Estas resistencias se pueden identificar serigrafiadas en las tarjetas o placas de esta forma. También cabe recordar que las resistencias no tienen ninguna polaridad de tal manera que no hay problema de cómo colocarlas al momento de cambiar o reemplazar una resistencia. Veamos a continuación cómo se interpretan estos colores. Por ejemplo, si tenemos una resistencia con bandas de colores, marrón, negro y rojo, interpretamos estos colores de la siguiente manera. El primer color es marrón y equivale al número 1. El segundo color es negro y equivale a cero. Y el tercer color es rojo y equivale a un multiplicador, que serían los ceros que se le agregan para poder tener el valor total de la resistencia. Que en este caso el color rojo es el número 2. O sea, lo que se hace es ponerle dos ceros más, y de esta manera tenemos el valor total de la resistencia. Así que el valor de esta resistencia es de 1,000 ohmios, o lo que es igual a un K. Además de las tres primeras bandas, muchas resistencias tienen una cuarta banda que indica la tolerancia. Esto nos dice cuánto puede variar el valor real de la resistencia del valor indicado por sus bandas de colores. Por ejemplo, una banda de color dorada representa una tolerancia del 5%. Ya sea hacia arriba o hacia abajo, es decir, 5% más o 5% menos. Esto nos indica que la resistencia de 1,000 ohmios no es de 1,000 ohmios exactos, porque podría darnos 995 ohmios, o podría darnos 1,005 ohmios. Ya sabiendo el valor de una resistencia y al medirla con un multímetro o tester, debe darnos el valor ya sea exacto o un valor aproximado, es decir, un valor que esté en el rango de lo establecido por sus bandas de colores. De esta forma sabremos si una resistencia está buena o mala. Acá otro ejemplo con esta resistencia. El primer color es marrón, el segundo color es negro, y el tercer color es naranja, como podemos ver en la tabla de colores. El color marrón es el número 1, el negro es el número 0, y el tercer color es el número 3, que serían los ceros que se le agregan. En este caso serían tres ceros para un total de 10,000 ohmios, o lo que es igual a 10K. Y la cuarta banda es la tolerancia de la resistencia. Acá otro ejemplo. Como podemos ver tenemos el color naranja, otro color naranja y el color marrón. Primer color naranja es el número 3, el segundo color naranja ósea, otro 3, y el color marrón es el número 1. Ósea se le agrega un 0. Eso quiere decir que esta resistencia es de 330 ohmios. Haré esta pausa para recordarte que ahora puedes apoyar este canal utilizando el botón de Super Thanks, o lo que es igual Super Gracias que está justo debajo del video. Lo cual es una excelente manera de contribuir y ayudar a que podamos seguir creando contenido de alta calidad. Cada apoyo cuenta para poder invertir en mejores equipos y herramientas para el canal. Gracias de antemano por considerarlo. Sin más que decir, continuemos. Veamos esta resistencia. Primer color amarillo, que es el número 4. El segundo color, que es violeta o morado, que es el número 7. Y el tercer color, que es rojo, que es el número 2. Para un total de 4,700 ohmios, o lo que es igual a 4.7K. Acá otro ejemplo. Tenemos esta resistencia donde el primer color es rojo y rojo es el número 2. Y como vemos, el segundo color es rojo, o sea el número 2. Y el tercer color es el verde, que es el número 5. Así que se le agregan 5 ceros. Para un valor total de 2.2 millones de ohmios. O lo que es igual, 2.2 mega ohmios. Acá una tenemos otra resistencia con los colores naranja, que es el número 3. Otro naranja, que es el número 3. Y el color amarillo, que es el número 4. Ahora le agregamos 4 ceros. Para un total de 330,000 ohms, o lo que es igual a 330K. Veamos una resistencia de 5 bandas de colores. Entonces, estas resistencias, siempre el color más grueso es donde comenzamos a leerla. Y el último color más delgado es la tolerancia. Bueno, como vemos, el primer color es marrón. Y marrón es el número 1. El segundo color es el rojo. Y el color rojo es el número 2. El tercer color es el negro. Y el negro es el número 0. El cuarto color es el rojo. Y el rojo es el número 2. Así que le agregamos dos ceros para un total de 12,000 ohmios, o lo que es igual a 12K. A medida que practiques, te volverás más fácil y rápido identificar los valores de las resistencias. También puedes practicar con diferentes resistencias. Y de esta manera te irás familiarizándote con los códigos de colores. Espero que este video les haya ayudado a entender mejor cómo leer los colores de las resistencias. No olvides darle like y suscribirse para más contenido sobre electrónica. Gracias. Y nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!